¡Suscríbete al canal! Ayúdame Señor, aunque no quise perderte Pero echada está mi suerte, ¿qué puedo hacer yo? Seguiré mi oscuro camino, buscándole alivio a mis penas Haciendo canciones bonitas, que me hagan olvidarla ella Haciendo canciones bonitas, yo logro olvidarla y alivio mis penas Haciendo canciones bonitas, yo logro olvidarla y alivio mis penas Y ayúdame Señor, para ser feliz Ayúdame Señor, no quiero olvidarla Ayúdame Señor, no confío No seas culpable de lo que hoy me mata, mi alma está resentida con el dolor Que causa tu despedida al ver que te marchas, dejándole una onda herida a mi corazón Perdona todas las penas que te he causado Es normal que esto suceda en la relación Tú sabes que de ti he vivido enamorado Y esto no puede acabarse por un error Si te crees de las mentiras que te tienen confundida Y tomas la decisión Porque sé que tus amigas me han contado fantasías Que atentan con nuestro amor Tú bien sabes que en la vida también existe la envidia Y eso es lo que está pasando en esta ocasión Que así no es, que así no es No entiendo por qué te marchas No puedo creer, no puedo creer Que hoy dejes que herida mi alma No puedo creer, no puedo creer Que hoy dejes que herida mi alma Hoy regreso a mi pueblo y no estás corazón Y me han dicho que tú te marchaste hacia el valle Y de mis ojos lágrimas cayeron en mi pecho Mis amigos me dicen que ya no regresas Y lloré y lloré con tu partida corazón Mi alma sufre y se alimenta del dolor Hoy mis ojos están tristes a pesar del tiempo que viví contigo Dale alivio a mi pecho que está cansado de sufrir Ay, 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 corazón no sufra Con su desengaño volverá el amor Ay, 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 corazón no sufra Con su desengaño volverá el amor Amor que algún día fingió con su partida Y hoy regresa brindándome amor Amor que algún día fingió con su partida Y hoy regresa brindándome amor Desengaño me diste y amor te di Amor con amor se paga Desengaño me diste y amor te di Amor con amor se paga Ay, siendo tú tan linda y tan bella Siendo yo tan bueno y bonito también Me quieres dejar sin explicaciones ¿Por qué fue tu cambio? Explícame ya ¿Por qué fue tu cambio? Explícame ya ¿Quieres que te explique? Te voy a explicar ¿Por qué fue mi cambio? Tan simple y no mal ¿Por qué fue mi cambio? Tan simple y no mal Porque el amor es solo belleza Se necesitan muchas cosas más Se necesita tener comprensión Y ser responsable con el hogar Se necesita tener comprensión Y ser responsable con el hogar Hombre vacío es lo que eres tú Solo eres lindo y nada más Hombre vacío es lo que eres tú Solo eres lindo y nada más Para mis padres Juan María Díaz Y Freddy Rojas Hombre se enamora de una mujer Y la escucha hablando de otro Piensa muchas cosas Y viceversa si se trata de ella también Que lo escuche hablando a uno Se pone celosa Y viceversa si se trata de ella también Que lo escuche hablando a uno Se pone celoso Como me pasaba a mí Con la novia que tenía Que hablaba y hablaba de otro De noche y también de día Que hablaba y hablaba de otro De noche y también de día Y un día para comprobarlo Entonces hablé también De una novia que tenía Y el clavo me lo saqué De una novia que tenía Y el clavo me lo saqué Vamos a arreglar las cosas Porque así no estamos bien Ni tú hablas de otro hombre Y yo no hablo de otra mujer Ni tú hablas de otro hombre Y yo no hablo de otra mujer Manuel Humberto Moreno Mientras que mis hermanos en el pueblo aquel Como yo metí en el campo con mi viejo Mientras que mis hermanos en el pueblo aquel Cosechaba para llevarles al pueblo Y que a cambio me enseñaran a leer Cosechaba para llevarles al pueblo Y que a cambio me enseñaran a leer Trabajaba ya en el campo con esmero Porque en realidad yo sí quería aprender Trabajaba ya en el campo con esmero Porque en realidad yo sí quería aprender Luis Ernesto y Giovanni Doso Hermanitos del alma De mi pueblo me separa una montaña Y un río grande que me frenaba el andar De mi pueblo me separa una montaña Y un río grande que me frenaba el andar Pero allá en el pueblo cualquiera se engaña Si del campo salió este profesional Y es muy cierto que en el pueblo uno se amaña Se facilitan las cosas pa' estudiar Y es muy cierto que en el pueblo uno se amaña Y se facilitan las cosas pa' estudiar Tengo un cariñito, yo tengo un amor Tengo un compromiso con mi corazón Tengo un cariñito, yo tengo un amor Tengo un compromiso con mi corazón Pero vengo luchando para conseguir tu amor Te brindo el corazón, lo mejor que Dios me ha dado Si sentenciado estoy, muero crucificado Cariñito mío, te estoy esperando Ven, quítame el frío que me está matando Cariñito mío, te estoy esperando Ven, quítame el frío que me está matando Que dejé de mujeriar por cuidar a mi mujer Porque me puse a pensar en tantas enfermedades Que andando de sinvergüenza uno consigue en la calle Y me daría pena de verdad tener que enfermar a mi mujer Y me daría pena de verdad tener que enfermar a mi mujer Porque yo la quiero, ay Dios yo la amo Y eso sería injusto que le hiciera daño Y también le pido a mi mujer que no me la vaya a hacer Porque le pegan el SIDA y nos podemos joder Ni mi mujer me la hace a mi y yo se la hago a mi mujer Ni mi mujer me la hace a mi y yo se la hago a mi mujer Y así nos cuidamos y nos protegemos De la enfermedad no nos contagiemos Gilberto Blanton, el Mimini y el Tommy López Ay, yo tengo una morena que me quiere Yo tengo una morena que la quiero